Sea tu voluntad Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berahó 28b. Salom, Salom, estamos desde la Yeshiva Tefilah Emet, quien les habla al Iadco en Benchajar, también de la Yeshiva. Vamos con el segundo shiur para las mujeres, acerca de la pureza de las hijas de Israel, es un estudio hecho por el rabino Boas Fariñas, y lo pueden encontrar en su libro que se titula igual, La pureza de las hijas de Israel. Y en esta ocasión, vamos a hablar qué es Nida. Antes de aclarar el concepto de Nida, considero prudente dejar algunos aspectos muy claros al respecto de la visión que el judaísmo tiene sobre la mujer, dice el rabino en su libro. Lejos de lo que muchos piensan, el judaísmo asume y reconoce el valor primordial de la mujer dentro del pueblo israelí. La mujer adquiere tanto valor que es por ello que existen algunas condiciones en las que se establece un cerco para cuidar de tu integridad y modestia. Existen dos maneras de ser judíos, ser hijo de una mujer oriunda del pueblo judío, o la otra, convertirse al judaísmo. En estos dos aspectos, coexiste algo en común, que es el nacimiento y la conversión, y coinciden en que ambos está por medio la mikveh, la cual es el símbolo de un proceso de pureza por el que la mujer ha pasado y que concluye en su inmersión, según el llore de ágil por unidad. Lo mismo ocurre con la persona que se va a convertir, debe pasar por un proceso de estudio y de adaptación de conceptos y principios judíos hasta que logra su conversión, la cual concluye al sumergirse en la mikveh. Según la Torah, dice que tú no deberás incluso acercarte para poner al descubierto la desnudez de una mujer que es impura por su condición de nidad. Esto lo encontramos en Vayikra 18-19. Otro texto de la Torah dice que si un hombre se acostare con una mujer que es nidad y descubre su desnudez, ambos serán aislados de la comunidad. Eso incluso está en el mismo libro de Vayikra 20-18. El término nidad proviene de la palabra nadad, que significa retirada o separada. Lejos de lo que muchos creen de la mujer que es nidad, no siempre significa que está menstruando. En realidad lo que indica la palabra es que dicha mujer está separada de su esposo y que para evitar algún tipo de acercamiento sexual es necesario tomar algunas medidas. Ahora, las chicas que ya menstruan, pero no se han casado, siempre son nidad, solo hasta casarse ya perderán ese estatus al ir a la mikveh para el matrimonio. Así como la mujer que dejó de sangrar y está contando los días limpios, aunque sigue siendo nidad hasta hacer su inmersión. También la anciana, casada, embarazada o que amamanta que haya menstruado es nidad. Esto incluye incluso el sangro debido a una remisión médica. Todos los detalles de esto van a ser revisados más adelante. Para tales efectos, definimos el sangrado como una mancha de color rojiza o negra. Si la mancha es de color café o dorada, inclinándose a rojo, debe ser revisada por un rabino experto en leyes de nidad. No todos los rabinos son expertos en el tema, según el Otsar Jatajara. Esta separación durante el tiempo que la mujer está en nidad reivindica en cierto aspecto a la mujer además de renovar mensualmente a la pareja. Al estar la pareja separada desde un punto de vista técnico, se evidencia que la mujer no es un objeto con el cual el hombre se divierte. En dicho tiempo, de separación es propicio proveer el diálogo y así la relación no solo se limita a lo sexual. El pecado de tener relaciones sexuales con una mujer ni da es muy grave y da pena de caret. Según la Torah, en uno de los textos de Vayikra 20.18 dice que si un hombre se acostare con una mujer que es ni da y descubre su desnudez, ambos serán aislados de la comunidad. Según el señor Rabino, Haríe Kaplan, la expresión ellos serán aislados se refiere a la pena de caret, según el libro de las aguas del Edén. Todo lo que involucra las leyes de nidad no es aplicable a no judías, ya que estas leyes y estos mandamientos son exclusivos del pueblo de Israel. Sin embargo, las goyot, o sea las mujeres que son de las naciones, mujeres que no son judías, están igualmente prohibidas ya que intimar con una goyá tiene como castigo la pena de caret. Los Cajamín dijeron que cualquiera que tenga relaciones íntimas con una no judía es culpable de transgredir la prohibición de nidad y una sirvienta y una ramera, según el Talmud Abodázará 37. El tiempo que la mujer está en nidad estará superditado a diferentes aspectos que se irán aclarando en los estudios más adelante. El Talmud cuenta la historia de un estudiante de Torá que muere repentinamente siendo muy joven. Su viuda llevó sus tefilinos, o sea las placterias, a diferentes rabanim, rabinos, y se lamentó frente a ellos sobre el reciente destino de su marido. Resultaba difícil de justificar, considerando su constante estudio de Torá. ¿Por qué entonces fue su viuda cortada desde el cielo? preguntó ella. Finalmente, ella recibió la visita de un sabio de la Torá, quien fue lo suficientemente atinado para revelarle a ella qué fue lo que provocó la ira divina contra su marido. Además de escuchar la dificultad, el sabio la cuestionó sobre cómo ella y su fallecido marido habían respetado la ley de pureza ritual en su vida íntima. Ella declaró enfáticamente que él había sido muy cuidadoso en no tocarla a ella durante todo el tiempo en que ella estaba efectivamente en el periodo de menstruación. Sin embargo, en los siguientes siete días puros, ella acostumbraba a dormir en la misma cama y acostumbraba a expresar su cariño hacia ella mediante caricias. No obstante, ella recalcó nunca hubo ni siquiera una cuestión respecto de permitir un contacto mayor que devenga de relaciones físicas aún. Y la recordó el sabio cuando la Torá prohíbe expresadamente todo contacto durante los siete días puros, como dice el versículo. No llegues cerca de la mujer en tiempo de la separación por su impureza, dice Betún Ad-Nidad, puesto que es una ofensa sexual. Ravishalom Buzgalo, uno de los más famosos comentaristas del Zohar que vivió más de doscientos años atrás, explica en su trabajo Ligdash Melech. La palabra Anidad sugiere el proceso de menstruación pero también puede ser leído como Nad, lo cual significa moverse o perderse. Seguido de la letra G y cuyo valor numérico es el 5, el estado de Nidud, menstruación, provoca que las 5 Geburot se pierdan en el exterior del útero femenino. En consecuencia, el hombre profana el signo del pacto sagrado por contacto sexual con una mujer en estado de herida y provoca que Hashem, aludido en la letra G, se pierda en la edad, fuera del mundo, concediendo la pureza externa en el poder vital de la unión. El bien y el mal entonces se entremezclan en el interior de su daad y él atrae las fuerzas del mal hacia sus hijos y hacia sí mismo. Y esto es en consecuencia lo que tiene que ver sobre la anidad. ¿Qué es la anidad? Es un periodo de separación en el momento en que la mujer está menstruando. Y después de esto hay un periodo de 7 días de pureza y luego vienen otros 7 días de purificación. Y bueno, esto es concerniente a lo que es la anidad. Esto lo encontramos en el libro del Rabino Boaz Fariñas, La pureza de las hijas de Israel. Y bueno, espero este estudio de la sede de bendición. A quienes hablo, Liat, Komen Yashar, Tadmila, Yeshiva, Tefilah, Emet y Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!